Que bien baila la niña, con que don aire Parece una plumita, ay, que anda en el aire Parece una plumita, ay, que anda en el aire Negáselo, vicuña, son sus pasitos Es un batir de alasay, su pañuelito Es un batir de alasay, su pañuelito Hay quien pudiera, besar su boca Mirarse en sus ojitos, todas las horas Mirarse en sus ojitos, ay, todas las horas Bailando me parece, mimbre su cuerpo Varilla de mendillo, ay, junco en el viento Varilla de mendillo, ay, junco en el viento Si al norte ya se fuera, sería la reina De todas las mocitas, ay, cuma huaqueña De todas las mocitas, ay, cuma huaqueña Hay quien pudiera, besar su boca Mirarse en sus ojitos, ay, todas las horas Mirarse en sus ojitos, ay, todas las horas Cantaremos agua y nieve Es la reina de los ojitos, ay, que cantando el agua y nieve Que cantando el agua y nieve Se alegran los corazones, se alegran los corazones Cuando mi caballo bebe Mi morena es un cantar Bebé caballito bebe Bebé caballito bebe Que está serena la mar Ha caído el agua en nieve Sé que nunca fuiste mía Ni no ha sido ni lo eres Pero de mi corazón Pero de mi corazón Y un pedacito tú tienes Un pedacito tú tienes Ya te digo adiós mi alma Ya está cayendo el cerebro Mañana por la mañana Mañana por la mañana Temprano practicaremos Temprano practicaremos